Domingo 17 de enero de 2021, estamos en la sede principal de la UNPACO, Unión Patriótica de Cuba. Y esta es la sede también, o cuartel, de los promotores de Cuba de Chile. Y es también sede del Partido del Pueblo, y es también sede de San Isidro, de las damas blancas y de todo el que lucha por la libertad y la democracia de Cuba. Y es también el hogar, la casa de los cubanos pobres, de los cubanos ancianos, enfermos, sin alimentos, sin medicina, de los que viven en extrema miseria. Este es el hogar de acogida de todo el que lo necesite, de todas las víctimas. Vamos a planificar ahora, seguimos, ¿no? Primero, en Huelga de Hambre, la doctora Melba Inmaray Ortega Tamayí, que les saluda a José Daniel Ferrer García, y a los demás que acá me acompañan son arquivistas que trabajan, desempeñan diferentes labores acá en la sede nacional de la UNPACO. Acá ellos buscan, compran alimentos, preparan los alimentos, limpian, higienizan, reparten alimentos, que atienden a los pobres, a los vulnerables, a los indigentes, y en el caso de la doctora Melba Ortega Tamayo los atiende médicamente, les da atención médica, les da medicina y sobre todo les da afecto, que muchos necesitan estas personas, repito, que tienen la extrema miseria. Vamos a ver cómo van las cuestiones que tienen que ver con la labor social, de alimentación y la cuestión médica acá en nuestra sede principal. Vamos con Fernando, Daniel, ¿no es poco al que esté hablando o al que yo menciono? ¿O le mencione a alguien en la cámara pasada al que yo menciono o al que esté hablando? Bueno, Fernando, ¿cuántas personas están alimentándose aquí en la sede principal de la UNPACO? ¿De 100 a 120 personas? De 100 a 120 personas diariamente. Ajá. Le estamos dando el esfuerzo y la comida al mediodía porque como Santiago hoy está en situación de emergencia por la pandemia de la COVID-19, y hay toque de queda a partir de las 7 de la tarde, pues en ese horario, y muchas veces los ancianos estaban todavía en la calle viniendo a buscar la comida, regresando a sus hogares, y por eso le estamos dando esfuerzo y comida. 10 segundos, 6, 3 y 9. Así que estamos dando almuerzo y comida diariamente. Generalmente, ¿qué están llevando ellos con almuerzo y comida juntos? Se le está dando coditos, se le está dando... Se le está dando, disculpa, pasta. Pasta. Pasta, que acá le llamas a este tipo de pasta coditos. Coditos. Pasta con picadillo. Pasta con picadillo. ¿Siempre con picadillo? No. Entonces, pasta con diferentes productos. ¿Cuáles son los otros productos? Eben, ¿cuáles son los otros productos? La con pollo, con carne de cerdo. Con pollo. Con carne de cerdo. Cerdo. Cordadilla de salsa. Y el codito. ¿Montadella? Esa montadella, hablemos claro, es carne con poca carne y mucha harina. Sí. Es parte de las tantas estafas, ¿no? Y de nuestra nación para un reino en común. Entonces, la pasta va con picadillo. ¿Ese picadillo de qué cosa hay? Picadillo de pollo. Va con picadillo de pollo o va con pollo o va con cerdo o va con trozos de mostadela. A ver, ¿qué otra cosa le estás dando? ¿Qué otra cosa se está dando, Renan? Bueno, se le está dando arroz potaje. Arroz. Vianda. Vamos por parte que estoy anotando. Arroz. Arroz potaje de chicha. ¿Solo chicha? No, vianda. ¿El potaje que se hace aquí es solo de chicha? Chicha. Frigol. De frijol. Frigol. Ustedes son buenos trabajando, pero muy malos explicando. Frigol. Se le echa carne adentro. Se le hace de chicha en su chicha, vamos. Se le echa. Vamos a ir a ese punto de que le echan a cada cosa porque necesito saber la calidad de lo que estamos dando diariamente. Oñanto, José y Yuma. A ver, estamos hablando de vianda. ¿Qué vianda están dando? Oñanto, yuca y plátano burro. A ver, oñanto, yuca y plátano burro. Pero siempre dan los tres o un día a uno y otro día a otro. Todos los días se le da. Se le da no potaje para cárnico, se le da no potaje cárnico. Y vianda como yuca. Fernando, que Rolando se va a explicar. Hame el favor. ¿Qué vianda? ¿Dan tres viandas al día o una vianda hoy, otra mañana y la otra pasado mañana? La van a variar. Explícame eso. Se da otra vianda hoy, mañana se da la otra y pasará la otra. La otra. Lo que se está dando ya de manguete comida, una sola vianda. ¿Cuál es la proteína que se da encima de esa parte acompitadillo, con pollo, con cerdo? ¿Qué cosa dan? Acompañando el arroz o los potajes y la vianda. Tenemos cerdo, tenemos pollo. Cerdo, pollo. Pollo. ¿Qué más? Tenemos huevo también. Carnero. Carnero, ¿no? Carnero. Ese se da poco porque no siempre pagamos el carnero. En caso es mucho más caro. Carnero y la montabella. Y la montabella. Esa es la montabella, usted está fatal. A ver. Es decir, que varía. Cerdo, pollo, montabella, carnero. Picadillo también. Picadillo, picadillo. ¿Ese picadillo generalmente de qué cosa es? Picadillo y pollo. De pollo. ¿Siempre de pollo? Ok. A ver. Ahí está almuerzo y comida. Generalmente variando con qué combina el apache, porque refuerzan el arroz o frijoles o chícharos. El arroz con frijoles o con chícharos. Y que pueden ir acompañados de carne de cerdo, de pollo, pochalela, carnero algunas veces. Y picadillo, ¿no? ¿Pescado? ¿Han dado alguna vez? ¿Han pescado? ¿Aquí nunca hemos comido pescado? Sí, sí. El pescado se lo ha dado. El pescado sí se ha dado, pero el pescado no es pescado. Es que últimamente no se está dando pescado. No, 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 no. Demasiado, no. Obvio, lo que estoy preguntando lo sé de muy primera mano, porque ahora, en estos tres últimos días, estamos en la huella de hambre mi esposa y yo, pero yo como y mi esposa come lo mismo que comen los demás sachilites y lo mismo que comen los casos vulnerables, los indigentes, los pobres, que alimentamos y asistimos a la sede de los Paco. Los Paco será el ejemplo. Siempre, siempre, en todo momento, en todo lugar. Ahora, vamos por partes. Tenemos que, tenemos que ir a un producto que ha ido anotando, tenemos lo siguiente. El arroz. 25 pesos a la libra. 25 pesos a la libra. ¿Cuánta libra se necesita para el día? 60 libras. 60 libras de arroz. ¿Cuánto cuenta la pasta? ¿A cómo se paga la pasta? ¿Cuántas libras de pasta se está usando? Un paquete de... ¿De cuántas libras? De 33 libras. De 33 libras. 600 pesos. 600 pesos. Un paquete de pasta de 33 libras, cuando se logra adquirir, en 600 pesos. Eso dice que la libra de la pasta nos sale cerca de 20 pesos. Así que tenemos el arroz, 25 pesos. Tenemos la pasta, el pollo. ¿A cómo la libra? A 60 pesos. A 60 pesos la libra de pollo acá en Santiago de Cuba. ¿Cuántas libras de pollo necesitamos para alimentar acá a las personas que asistimos a la sede de los Paco? Necesitamos 60 libras. ¿Diario? No, no. No, usted está comprando 60 libras de pollo. Usted está comprando 35 para ese pollo del libro. ¿Cómo va a decir 60 libras? Si lo exagera, está mintiendo. Si mienten, era un comunista infiltrado en la UPA. ¿Ok? ¿Cuántas libras? 35 libras. 35 libras. 35 libras de pollo. Si fue una equivocación, te lo perdón. Si hay irresponsabilidad, te sacamos de la compra y otro se pone en tu lugar. Tiene que haber transparencia y responsabilidad en todo momento. Y le tengo que hablar, en todo momento, aun cuando hayan activistas por ahí que como cubanos al fin son muy susceptibles y cuando hacen una basura y le reclaman la basura, ¿qué hacen? Y le castigan. Por lo que hace, después la policía política le da la siguiente muela, el siguiente enamoramiento. ¿Viste cómo José Daniel te lleva fuerte? Nosotros te damos, digamos dulce, a veces te entramos a patada y te partimos la cabeza, pero después te queremos besar. Ahora mismo estamos románticos y te queremos dar un beso. Pero José Daniel te regaña. Te regaña innecesariamente. Que tú seas torpe. Eso no es para que te regañes. Cuando se trata de tomar medidas, dirá José Daniel que aprenda de nosotros lo de la policía política, que te rega palo y después te pase la mano. Te pase la mano y te diga cariñito, te dé caricia y entonces se termina en chivato como José Fútbol Chaveco, que ahora ha terminado en chivato, traidor, porque lo que activó un mes por venir borracho en reiteradas ocasiones a la sede de la UPA. ¿Sí o no? Sí, 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 que hubo esa situación. Sí. Y entonces ahora es agente de la policía política, la policía política les paga un alquiler de mala muerte y así todo, hasta ayer, venía, ¿a qué venía aquí? A buscar alimentos. A buscar alimentos. Y quería que le dése los tres alimentos. Me imagino que era para él y para los dos oficiales de la policía política que lo controlan y mandan. Porque así, desde el vergonzado, son muchos compatriotas. Bueno, claridad con los cálculos. Cuando él se equivoque, Fernando, que es el responsable principal de la compra, se equivoque, ustedes lo de la cocina no lo rectifica, pero ustedes son lo que terminan cocinando. 35 libras de pollo a 60 pesos actualmente. Y sabrío cuánto cuesta mañana o el mes que viene porque veo que viene creciendo de 5 pesos al 5 pesos constantemente. La carne de cerdo, ¿cuántas libras se compran cuando se usa el cerdo acá en la alimentación que damos en la sede de los padres? ¿Cuántas libras? 35. 35 libras de cálculo de cerdo. ¿A qué precio? A 60 pesos. ¿A cuánto? A 60 pesos. ¿Siempre lo has comprado a 60? A 60 y a 70 pesos. ¿Tú no has pagado cerdo a 70 pesos últimamente? A 70. ¿Has pagado? En fin, me refirma a Fernando que creo que Fernando ha estado muy perdido. A ver, a ver. Cuando tú me has dicho a mí que está a 70 yo te he dado el dinero que tú haces. Te roba a nosotros a 10 pesos. No, no, no. ¿Eh? Compré una vez a 70. Una sola vez a 70. ¿Una sola vez? Sí. ¿Tú has comprado una vez a 70? Sí, sí, sí. ¿Una sola vez? Sí, sí, sí. ¿Una sola vez? Te van a sacar cuenta. Pero me hable aclarado, Fernando. Una vez a 70. ¿El resto a cuánto? A 60. ¿Y a 65? ¿No lo han pagado nunca? No hay... ¿Porque me han pedido dinero para pagarla a 65? Sí. Comprámoslo últimamente a 65. 65. ¿Hace poquito? Sí. Gasteamos más de 8.500 pesos a 65. Sí, a 65. ¿Y por qué tú me dices a 60? Sí, sí. ¿Eh? Yo... No, me equivoco. A mí me equivoco, a ver. O sea, la verdad es que en este momento la carne es el proteómetro que se pone nervioso. Está a 65 y a 70 pesos. El proteómetro que se debe tener 5, lo mismo. 65. En este momento está a 65 y a 70 pesos. Voy a responsabilizar a uno de ustedes para que me dieran la cuenta. Tú no vas a llevar la cuenta porque el Fernando no es imposible. El Fernando para 70 y me dice que a 60. Compra 35 libras de pollo y me dice que compra 60. Así no puedo contigo, Fernando. No puedo contigo. Seguimos. Y esto se va a publicar sin editar. Aquí yo no voy a hacer ningún corte. Esto es información al mundo y a la tiranía de cómo trabajamos la transparencia con que se trabaja en la sede del hogar. Seguimos 35 libras y ahora está a 65, 70 y la última que compramos ¿a cómo la compramos? A 65. A 65. Gracias por aclarar los errores de mi hermano de Lucho Fernández. Y la de Cuesa a 75 pesos. Si la compra sin muerto ¿a cuánto? A 75 pesos. A 75 pesos. Seguro que digo ya escribe que posiblemente la subiera a 80 pesos lo que trataba de un lugar. Daniel, el que está hablando el que necesita está hablando arreglado. El pitadillo que está comprando ¿a qué precio lo está pagando? A 60 pesos. A 60 pesos. Fernando, ¿a qué esto se está pagando? A 60 pesos. ¿Cuántas libras el pitadillo de Fernando está comprando? 50. 55. 55. Ahí pensaba Fernando era responsable. ¿Cuántas libras iba a decir? Ustedes lo salvaron de volver a ver. A 55 y hoy iba a decir. Ok. Ok. Ah, y esto es para los chivas. El firma me va a acabar que se va a lo suyo. Esto es para los chivas de la policía política esto es para los agentes y la ciberclaria. Así como lo estoy llevando y llevo a todo el mundo y me llevo a mí mismo. Claridad, calidad y transparencia todo el tiempo tiene que haber en la lucha de los pagos. Y de Cuba y del PDP y de todo el que lucha de corazón por la libertad y la libertad de nuestro pueblo. El frijol. ¿A cómo está la libra del frijol? 60 pesos. 60 pesos de libra del frijol. Cuando se hace potaje ¿cuántas libras se necesita para el potaje? Comprador y cocina. Hasta 8 libras. ¿8 libras para 100 y le dan potaje con 8 libras? ¿Para con gris? Para potaje. No, yo le dije potaje. ¿Para 12 libras? No, no. 12 libras. 12 libras y le dan potaje a más de 100 personas. Con 12 libras. 12 libras 60 pesos actualmente. Chicharo. Cuando compro el chicharo cuando se hace chicharo cuarta libra de chicharo ¿y a qué precio? El chicharo 15 pesos la libra y se da la misma cantidad. Es cierto que está en la casilla de chicharo ¿qué hace sin asobuco, John? Ese potaje lleva también dentro la carne que se le echa la calabaza la malaga que se le agrega en el potaje por eso con esa cantidad de frijol da para esa cantidad de personas. Estaba hablando que esos potajes llevan bien la carne y diferentes especias. Sí, sí. Ok. Entonces terminamos frioles y chicharo. ¿tienen compras diariamente tengo entendido ajíes? ¿Qué cantidad de ajíes compras? 6 vasillos de cocina en un momento. ¿A qué precio? A 10 pesos. Eso para toda la comida del chino. Y mañana de la cama. vamos a las viandas. ¿Cuántas libras de bonitos compras el día que toca bonitos? 60 libras. ¿A qué precio? A 8 pesos. ¿De yuca? 60 libras. ¿Cuál? ¿A qué precio? A 100 pesos. ¿Malaca se compra poca para la sopa o el potaje? ¿La malaca a qué precio está? A 20 pesos. ¿El plátano burro o fongo que se compra cada 2 o 3 días? A 20 pesos. A 20 pesos. ¿Qué cantidad de...? Ahora cuando ayer está tengo 20 manos de... 20 manos de plátano burro. ¿A cuánto o 20? A 20 pesos. Son 400 pesos. A 10 pesos. ¿La libra de tomate ensalada ¿Cómo está? A 35 pesos. A 35 pesos. ¿La libra de calabaza que compran acá? A 8 pesos. ¿La sal ¿a cómo la pagan? A 25 pesos el paquete. ¿Cuánto paquete de sal se necesita para la comida del chino? Dos paquete. ¿Cuánto? Dos. Dos paquetes. ¿Puré de tomate ¿Cuánto necesita para el día, Fernando? Cuatro botellas. Cuatro botellas de 750 mil litros. ¿Qué precio tiene ese toque esa cada botella? 60 pesos. 60 pesos. Aceite. ¿Qué cantidad de aceite se necesita para el día? Tres botellas. Tres litros. Tres litros. Botellas son 750 mil litros y el aceite viene un poco de litro. Tres litros. ¿Qué precio? 60 pesos. 60 pesos. Comino, pimienta, cilantro, cebolla, diariamente. ¿Cuánto paga de comino diariamente? Son 15 paquetitos de comino, 15 de pimienta. ¿Cuánto te cuesta el comino diariamente? ¡Puera! ¿Cuánto te cuesta el comino diariamente, Rey Lanz? Bueno, dos pesos paquetitos, 15 de pimienta. 30 pesos de comino. ¿Cuánto te cuesta? De limita, de limita, de limita, de limita, de limita, de cilantro, cuánto? Esto es de 10 pesos, dos paquetitos, 5 pesos. Cebolla, ¿Qué cantidad de cebolla para la comida? ¿Cómo es presta? 5 paquetitos, 5 paquetitos, 20 pesos. 20 pesos, son 100 pesos. De pan diariamente, ¿cuántos panes se compran? 30 paquetitos a 3 por 5 pesos, 50 pesos. 30 paquetitos a 3 por 5 pesos, 50 pesos. Tienen que pagarlo así para poder tener pan en la sede de Los Pacos para el personal que trabaja aquí en la sede de Los Pacos y los que vivimos aquí en la sede de Los Pacos. El refresco que usan, el abriente, el desayudo del personal que trabaja, ¿cuánto sale diariamente? A la vida 27 pesos. ¿Cuánto va a la zona? 3. Estamos hablando de casi 90 pesos, casi 80 pesos, más de 80 pesos. Azúcar, no hay en todo Santiago. Cuando se compra, ¿a qué precio sale el azúcar? A 10 pesos. A 10 pesos. ¿De leña, cuánto están pagando? 200 pesos por una redilla. ¿Qué le dura esa leña a él? Dos días. Dos días. 200 pesos de leña cada dos días. El gas licuado. 250 pesos. 250 pesos la bala, ¿cuántos días dura? 6 días. 6 días. Cloro para la higienización y la limpieza. ¿Cuánto cuesta los 5 litros? 120 pesos. ¿Cuánto día dura? 6 días. 6 días. ¿Detergente? Me dieron que 25 pesos diario para detergente es el promedio. ¿Colcha de trapea? ¿A qué tiempo se compra la colcha del permiso? Semanal. Semanal. ¿Cuántas compras? Compras todos. Cuatro. Cuatro colchas semanales. ¿A dónde baño? ¿Qué gasto tú tienes? ¿A dónde baño al mes? ¿Cuántos baños tú necesitas para bañar en el mes? Que es más o menos lo que necesitan los demás de ti. ¿Cuántos baños tú necesitas para bañarte en el mes? ¿O cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos baños tú necesitas para el mes bañarte? ¿Tú? ¿A qué te alcanzas un baño al mes? ¿Tú tienes que poner una mala idea que arriba terrible porque yo uso tres jabones en el mes? Economizado. ¿Tú usas dos? Tienes una idea de regular. Mi mujer tiene una idea de pésima porque usa uno solo. Claro, yo sé que usa como cinco. Yo sé que usa como cinco. Parece que es buena en México, pero como matemática. Es pésima. ¿Está hablando de los personales? Lo personal, tú vas a tu jabón así que somos tres adultos ahí arriba para los niños y cada dos días no hay jabón y tú vas a y tú vas a tu jabón el jabón de lavar también. Sería jabón de lavar ¿Qué le está pasando a mi gente con la mente de esa señora? Oye, el miedo o falta de neurona o el miedo que ustedes le tienen a la policía política lo pone nervioso. ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? Si estoy... Créanme que me cuesta más trabajo entenderme con la matemática de mi gente que hacer una huelga de hambre contra los abosos y crímenes de la tiranía. Pero los quiero, los adoro, los amo por torpe que sean matemáticamente. ¿Jabón de lavar? Hay que lavar ropa y hay que lavar muchas cosas acá. Parte de la historia. Pero cada cierto tiempo gracias amigos gracias amigos del chat de la transmisión del vivo de los pacos estamos dándole jabones a los 100 indigentes o más de 100 indigentes que atendemos acá. Medicina ¿Cuántos pacientes atiende promedio diariamente? De 5 a 12 pacientes diarios. Diariamente ¿Cuáles son las medicinas que más tenemos que dar de los enfermos? El acetaminophen lo que es... No, yo quiero el tipo no los nombres de la medicina. Yo estoy hablando de analésicos, antibióticos, antibióticos, antipartensivos. No quiero un nombre de pastillas porque no vamos a echar un caño en ello. Los antiinflamatorios, analgésicos, todo lo que tenga que ver con tratamientos dermatológicos que son las cremas, antipiréticos, los mismos antipartensivos, para las personas que tienen diabetes también, los diuréticos, vitaminas cuando los tenemos en la sed. ¿Esos son los que más usan? Esos son los que más usan. ¿Hablaste de la sarna? ¿Hablaste de la cantidad de personas que están teniendo con las piel dañadas? No, me refería a los dermatológicos que son los que se utilizan para la pediculosis y la escabiosis. Vamos a tomarle la cámara a Jan un momento que es vecino nuestro y yo voy a hacer una pregunta a Jan. ¿Qué se comenta? Dime, como es característico de ti la verdad. ¿Qué se comenta en tu barrio que es la cuadra siguiente de la labor de los pacos, del comportamiento de la policía política y de todo lo que sucede en torno a los pacos? ¿Critica, el obvio, reproche, lo que sea? Lo que tú oigas, lo que te llegue a ti de quien sea, de un ciudadano normal y común y corriente, de un militante del partido política, de un chivado de la guarda, de quien sea. Hable el favor y resúmame. Con tus palabras, ¿quién se comenta de lo que hacemos y de lo que hace la policía política de la piranía acá en Altamira? Excepcionalmente, siempre hay una o dos personas o tres personas en el barrio que ellos tienen como agentes de influencia que generalmente tratan de influenciar negativamente las demás personas contra la oposición pacífica. Pero generalmente las personas en el barrio reconocen el valor, el sacrificio, la valentía que tienen los hermanos de la Unión Patriótica de Cuba que a pesar de que la policía política ha tratado de establecer un comedor paralelo a este en la otra esquina y a muchas personas le han dado una cajita que muchas veces están mal sazonadas, desabridas, con mala calidad y otras veces en esos mismos comedores se los roban para alimentar a los cerdos de los agentes de la policía política del MINI o se pagan entre ellos para ver quién se lleva esa comida que ese presupuesto está destinado para contrarrestar yo creo o sea mucha gente comenta para contrarrestar este control y aún así la Unión Patriótica de Cuba se ha mantenido. Aquí en este lugar las personas reconocen que hay un cerco un cerco que aunque no se lo imponen a todos los vecinos del barrio por lo menos a mí cuando yo trato de pasar a esta otra cuadra yo vivo a 10 casas de la sede de la Unión Patriótica de Cuba y muchas veces no me dejan salir de mi casa y seguir recto por esta cuadra sino que tengo que desviarme por otra calle porque no me dejan pasar por aquí a veces yo tengo que venir a ver un vecino entregar un mandado o a recoger algo y ese día ellos no me dejan pasar o otaculizan el paso. Dime lo que se ha a pesar de todo el personal que hay aquí en la Unión Patriótica de Cuba yo quisiera felicitarlo a todos porque son verdaderamente se han comportado biógicamente a pesar de toda cualquier deficiencia mínima a pesar de todo el cerco y todo lo que ha pasado aquí verdaderamente hay hombres valientes hay personas que se han sacrificado las personas elogian mucho el trabajo con los ancianos muchas personas desamparadas cualquiera que no tiene comida puede llegarse aquí y tiene un plato de comida porque la situación en este país está verdaderamente crítica las personas están pasando un hambre atroz y aquí en este lugar han encontrado un refugio han encontrado una casa han encontrado una mano extendida que lo ayude en esos momentos difíciles que está pasando en nuestra población Oye hermano el comedor ese que la policía política ha montado de la otra esquina funciona siempre o eso esporádicamente 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 si quería aclarar este punto porque siempre hemos dicho que cuando la tiranía atienda debidamente con alimentos y medicinas y con los cuidados necesarios a todas estas personas que viven en la extrema miseria nosotros dejamos de hacerlo nosotros no lo hacemos porque vamos nos place digamos demostrarle al mundo el hambre y la miseria que se vive en la mayor de las santillas en Cuba lo hacemos porque es una realidad y alguien tiene que hacerlo y como el régimen que genera tantos pobres y tantos enfermos no se preocupa por ello y como no todo el mundo puede preocuparse por ello o ayudarle o hacer algo por ello pues nosotros asumimos este sacrificio este reto de darles alimentos y de darles medicinas pero la policía política si uno salga desde vez en cuando en cierta fecha y le da comida un día dos y a lo sumo le han dado tres veces y como dijo ya alimentos de muy mala calidad alimentos mal elaborados sin el más mínimo amor y eso lo hacen para tratar de competir de manera desleal porque es una competencia con represión contra nosotros con asalto contra nosotros con robo de alimentos y hasta de medicina contra nosotros mientras ellos que tienen todos los recursos de la nación porque ellos explotan a todo el pueblo trabajador mientras ellos nadie los persigue nadie los detiene nadie los golpea nadie los multa nadie los encarcela nadie los tortura a nosotros sí y así todo lo que dan es basura como alimento y pocas veces yo también quiero felicitar al personal que está acá y a otros que ahora no están acá porque se trabaja generalmente por turno y según pueden entrar porque estas personas viven aquí 10 días 15 días ¿cuántos días llevas tú aquí sin ir a tu casa? 13 días 13 días sin ir a tu casa ¿cuántos días hace que tú no veas a tu mujer ni al resto de tus hijos porque tienes aquí a tu vida menor? 13 días 13 días que no lo veas ¿y John cuántos días llevas tú permanente aquí? 6 días ¿cuántas veces has entrado así bastante día de manera continua? Samuel cuánto tiempo llevas permanente aquí ya que estoy aquí ya que entré y no me sale lo más en el día 27 de diciembre es decir el sacrificio de estas personas es tan grande que tienen que abandonar a su casa y a su familia y venir permanentemente para acá porque si intentan salir son detenidos si intentan entrar son detenidos muchas veces mortados y otras veces golpeados y algunos quedan encarcelados entonces para poder hacer efectiva nuestra labor tenemos que tenerlos acá por tiempo y luego que logramos centrar al que lo va a sustituir en esta labor humanitaria entonces que ellos pueden ir y pasarse unos días en sus casas quiero agradecerle grandemente y sobre todo a Fernando que no le voy a sacar el dedo voy a estar encima de él él no está entorpenada es lo que le tiene miedo a la cámara y quería explicar esto Fernando si quitamos la cámara si apagamos la cámara y le preguntamos la escuelta y las libras y el trabajo Fernando explica bastante bien vamos no de la manera en que nos gusta siempre que la explicación sea rápida y precisa pero lo hace bastante bien pero cuando Fernando ve la cámara pues confunde la matemática bueno eso le pasa a mi poder que se baña con un jabón al mes y yo no le he sentido el olorcito parece que estoy mal del olfato debe ser por la mascarilla que no me llega el olfato porque bajarse con un jabón de baño tú tienes un jabón que me puedas enseñar rápido acá busca un jabón de lápido y quien se baña con un jabón el mes completo créanme que anda con un olorcito un tufito bastante fuertecito y también con sarnita escabiosis y sabe cuántos problemas en la piel ese está usado ya pero este le falta la mitad de su volumen o menos de la mitad de su volumen el día que se baña bien tú me conecto créanme que me están mintiendo yo necesito para mantener la hiela de mi cuerpo y de las manos que hay que lavárselas constantemente en el día por el problema del COVID necesito no menos de tres al mes solo para mí y ahora dice mi esposa que está cuatro eso si tienen los matemáticos acá Fernando y Nelva que se van por llevado de momento y de momento se van por encima sí pero yo creo que cuatro serían necesarias bueno y a pesar de que aquí en la calle 9 de Altamira donde está la sede de la Unión Contextiva de Cuba vivimos cercados vivimos acosados constantemente y todos estos trabajadores y todos estos hermanos luchadores pacíficos viven bajo el acoso bajo el miedo bajo el hostigamiento constante son verdaderos héroes porque demuestran que con poco se puede lograr mucho que aquí en este lugar con los pocos recursos que se han tenido se han compartido entre muchas personas y esas instituciones del Estado están esos burócratas que se roban todo el dinero que cometen todos esos actos de corrupción que cometen a la población no le llegan los beneficios que están destinados en el presupuesto del Estado para la población y sin embargo la oposición ha demostrado que aquí se puede mantener un comedor mantener un servicio de ayuda de calidad hacia la población que el Estado no ha sido capaz de hacerlo y sin embargo de forma vil y de forma ruin constantemente planean destruir este comedor planean destruir las ayudas y la labor que el impacto realiza y todas las demás labores sociales y políticas que se realizan desde este lugar planean difamar contra la Unión Patriótica de Cuba y aquí hay personas humildes personas que no tienen quizás un nivel intelectual alto pero que han sido capaces de sacrificarse y llevar un mejor trabajo que muchos burócratas y que muchos funcionarios del gobierno que lo que hacen es robar y malversar recursos en este país gracias gracias muchísimas gracias sí nuestra gratitud nuestra gratitud a todos los amigos que hacen posible esta labor humanitaria que realiza la UPA a favor de tantas personas necesitadas esta ha sido una reunión de trabajo de la Unión Patriótica de Cuba para mostrar a nuestros amigos a nuestro pueblo y a nuestros enemigos de la tiranía como trabaja la Unión Patriótica de Cuba como trabajamos los promotores de Cuba de CIDE como trabajamos los miembros del partido del pueblo como trabajamos y como luchamos la oposición pacífica cubana